Otra información, la coordinadora del Centro Comunitario Rosarito invita a las personas que estén interesadas en participar en distintos talleres y cursos gratuitos que ahí se imparten a que asistan únicamente y que conozcan una alternativa más de aprender algún tipo de oficio, algún tipo de curso y que esto a su vez les pueda generar algún ingreso económico para mejorar la condición de su familia. Los talleres vienen complementados. Por ejemplo, tenemos Zumba complementado con la plática de la obesidad y así viceversa, hay muchos cursos muy buenos. Tenemos cupo todavía, por eso estamos haciendo una invitación a que asista toda la gente más de nuestra área, que sería la colonia Rosarito, que es donde les pertenecería un poco más, pero igual aceptamos gente nomás que vengan y asistan a los cursos. Tenemos gastronomía, un corte de cabello, tenemos también los taekwondo, reflexión con un cuento, reflexión con un cuento, la verdad los invito, está muy padre al escucharlo, nomás decimos es reflexión con un cuento, es para niños, no, es diverso, es para adolescentes, para todo tipo de personas. ¿Pueden acudir cualquier día y en cualquier horario, Mayra? Claro que sí, yo estoy a partir de las 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, ahí estamos para servirles cualquier cosa. ¿Los requisitos? Requisitos ahorita estamos pidiendo, es una fotografía, tamaño infantil, es la copia de la CUR, porque los cursos van a ir avalados por SECATI, les van a dar seguro social, seguro social y la credencial para que sea como cualquier escuela, van a tener descuentos en camiones, en cosas así, y todo es gratis, ¿no? Gracias. 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 Gracias.